Hola mamá, saludos a la familia y a mi gente por allá, los quiero mucho Donde sea que vaya, mi te acorda, mi caía, moquebranamba en playa, doruncó baitea Oh, vacila, cube, check in, cacol, weki, pala, hay playa y hay sol, la vida es más bonita aquí Sangre caliente que lleva a la gente de aquí, el calor y el sol que vivo te hace sentir Par de botellitas, par de nena, uña, te llarman una fiesta en la costa Está un paraíso, no está vivo y lleno, aunque vos pita mucho, ciego pa' mirar Está un paraíso, no está vivo y lleno, aunque vos pita mucho, ciego pa' mirar No está vivo y de Caribe, este es Chiquiro, no nadie habla, no está vivo y de Caribe Es un paraíso, hay uva, buen y recorso, no está vivo y de Caribe Cana de tamón y se muere con el bro, no está vivo y de, vivo y de, vivo y de Caribe Mani mi drena auto, pegue radio, musica tal, duro en el de un vicendario, se ya está de un barrio Fribaro cantando, va y pa' bow, este es un amigo, corribaro, tipo anda bow Kiko Toro, gutemigo, flow, trap, piping, e vibe con nos din, rond mundo que din Mucho style, hop y vibe, vida nice, subí, voto, va, igual no es mani, fake night Agradecido pa' siempre Amo a mi Caribe No está vivo y de Caribe, esta es Chiquiro, no nadie habla, no está vivo y de Caribe Es un paraíso, hay uva, buen y recorso, no está vivo y de Caribe Cala de tamón y se muere con el bro, no está vivo y de, vivo y de, vivo y de Caribe Yeah, yeah, yeah